El dolor y el llanto de los familiares de las 37 niñas que murieron en un incendio en un centro de menores en Guatemala fueron los protagonistas de la lamentable escena que enluta a todo el país centroamericano que este viernes le dio el último adiós a las fallecidas. El presidente guatemalteco Jimmy Morales reconoció horas antes la responsabilidad del Estado en la tragedia que golpea a su gobierno, mientras que las familias de las víctimas y la sociedad exigieron la renuncia del mandatario a quien culpan del lamentable hecho. Según algunos testimonios dolorosos, la conflagración se originó tras una revuelta de los menores internos para protestar por las agresiones físicas y sexuales que sufrían. Las niñas estaban encerradas bajo llave en una pequeña aula en la que estaban castigadas por haber intentado escapar en la noche anterior y allí prendieron fuego a sus colchonetas. De las 37 adolescentes muertas, 19 fallecieron en el lugar del siniestro y las restantes en centros hospitalarios, donde aún quedan internadas 15 jóvenes que se encuentran en delicado estado de salud y, de acuerdo al cuerpo médico, en las próximas horas podría aumentar el número de decesos.